Mi nombre es Neriberta Kinoakite, pertenezco a la población indígena nasa, zona tierra adentro del departamento del Cauca. Estos son tejidos por manos de un grupo de mujeres indígenas nasas que viven acá en Bogotá. Muchas veces solamente nos reunimos los días domingos para aprender lo que es el tejido propio. Este es el telar a la cual se hacen los chumbes. Para las ruanas es un telar de forma cuadrada para no solamente vender bolsos. Lo que hago es también incluir productos de coca nasa, que es coca cure, que es para el dolores. Tenemos también la poma de marihuana, sirve para sobar a los niños cuando hay alguna lastimadura. Y también lo que son bebidas de coca sec para las personas adultas que quieren tomar su bebida. Aquí todo lo que podemos ver son aretes a la cual las mujeres también aprendieron y los niños y las niñas. Hay más formas de tejer la jira, lo que son las cuetanderas, los chumbes y demás. Esencial pues es de crochet, tejidas en crochet con sus respectivas figuras, que pues está representando lo que es para nosotros la simbología del pueblo nasa. Facebook me encuentran variedades y tejidos de mi pueblo. También por whatsapp como Neri Berta, aquí no aquí, Neri Nasa también me pueden encontrar. Nasa significa ser persona sobre todo y gente. Todo lo que pueden ver aquí es de manos y de los productos como tal que nacen de la comunidad indígena Nasa, donde trabaja su parcela y pues ahí sale como tal el café y pues el resto pues es su mano de obra. Yo te heo guys a mal fin de escuela, mal uso que heo guys a wala wachat, Nasa weis naoztau, kakachanao, que es vietnisa, que es mhinyas. Ya, se join naoztau. Wala, wei wei. Bye bye. Wala, wei.